Bueno señores, MX9, ¿Conseguiremos el oro? Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué es lo que sucede, ahí estamos, tenemos la MX9 Y vamos a ver qué sucede Bueno, dos tiros a la cabeza, siempre es lo que nos queda final, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo me grabaron? Tengo dos, creo que necesitaba unos cinco Tienen un parco de tiros, a tres, cuatro Encerrado Tiene un parco de tiros ¿Habrá dentro? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Tengo los tiros a la cabeza, yo creo que los tiros los tenemos. Vamos a ver si desbloqueamos el hacha. Tengo que matar con la hacha sombría, ya no puedo. Tengo que matar con la hacha sombría. Listo, yo creo que ya estaría, vamos a dar el hacha. El oro del hacha, vamos, vamos, vamos. Vamos. Un. Tres. 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 Cuatro. HARDPOINT CONTESTED SWARM ACTIVATED HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT CONTESTED FRIENDLY AIRSTRIKE INCOMING HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT CONTESTED WEB didn't get attacked OWED uda 1c4 3c 3c 6c 1c vamos a seguir con el hacha vamos a seguir con el hacha me dio un hachazo 1 3 bajas y me dio 2 3 4 vamos 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 a matar vamos 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 a la NIR bueno a ver si lo logramos yo diría que si, M-Eklis 9 ok perfecto mx9 y hacha camuflaje oro y el camuflaje platino para la MX9 este vamos al ritual vamos al ritual ay 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 armero camuflaje como esta toda les puse el mirá no me da el el damasco que raro tendré que seguir desbloqueando armas le ponemos este porque todas las demás tienen este y desequipar la dejamos libre de accesorios de amuleto bien ahí la tenemos MX9 conseguida cual sería la que nos falta estaríamos hablando de la CBR4 vamos equipar rápido y ahora esta no tenemos nada no tenemos nada para reclamar ya reclamamos todo bueno nada la CBR4 y el hacha vamos a quitar el hacha vale vale este cuchillo oro bueno esto no se puede la pala oro el bat oro nunchaku oro que ya lo vimos en el video busca premios oro me quedaría me quedaría la katana que va a ser lo próximo la llave inglesa y nada más y el os no el os no tenemos el oro o sea que sería la katana y la llave inglesa porque el busca premios también está en oro vamos equipamos rápido y eso será lo próximo que llevemos a oro hasta la próxima